Soy. Bueno, ¿cómo te llamas? Soy. ¿Vas a jugar? ¿Hace cuánto empezaste a jugar al fútbol, Zoe? Eh, hace unos meses. ¿Una semana, un mes? ¿Cuánto se llama? Eh, hace unos meses, sí. Bueno, ¿ya han jugado o arrancan hoy? Eh, ya no hemos jugado. Bueno, ¿y ahora qué le toca enfrentar? ¿A la peña? ¿A la gente de Boca? ¿Qué le enfrentan? Ah, no sé. ¿Vos jugás? Yo juego. ¿Dónde juegan? ¿La defensa, delantera? ¿A dónde juegan? Eh, defensa. Defensa. Bueno, ¿su nombre y apellido me dijo? Eh, Muñoz. Gracias, señorita. Hola. ¿Qué pasa, Morocha? ¿Con frío? ¿Su nombre? Alondra. Alondra. ¿A dónde juega Alondra? ¿De delantera o de defensora? Defensa. Defensa. Che, ¿viste la selección argentina en el Mundial de Fútbol? ¿Virás algún partido? ¿No nombraste ningún partido, Alondra? No. ¿No? ¿No, viste? Bueno, ¿cómo llegás al equipo? ¿Te invitaron? ¿Te gusta el fútbol? ¿Cómo llegás al fútbol? Me invitaron. ¿Quién te invitó? ¿La profe? ¿Quién te invitó? ¿La amiga? Sí. Bueno, Alondra, ¿hay que jugar ahora o ya está listo el plantel o hay que esperar todavía? No, ya está. Ya está. Bueno, suerte para el juego de hoy. Gracias. Bueno, a ver. Hola, hola, ¿cómo te llamás? Maitena. Bueno, Maitena. ¿Dónde juega Maitena? ¿En la defensa, en el mediocampo, delantera? ¿Dónde juega Maitena? Delantera. Delantera. Bueno, ¿Maitena hace mucho que empezaron a jugar ustedes o hace poquito que comenzaron? Más o menos. Bueno, ¿dónde entrena, en un ejemplo? ¿Quién un lugar donde van a entrenarse, donde se juntan? Sí, sí, en una cancha. Por supuesto, si es fútbol o la cancha, ¿pero en qué lugar? En la cancha de Mauro. En la cancha de Mauro. Bueno, ¿son muchas chicas que se han sumado? ¿Un equipo mixto? ¿Cómo es el plantel? Es un equipo mixto. ¿Un equipo mixto? Sí. Bueno, ¿entrás dentro de los titulares o por ahí está en el banco de suplente ahí? En los titulares. ¿Titular? Sí. Bueno, Maitena, ¿ahora quién es el rival que tienen? La peña de boca. La peña de boca, bueno. ¿Vas al banco o faltan jugadores también? Faltan jugadores, sí. ¿Así que tienen que esperar? No, tenemos que entrar nomás. ¿Entrar nomás? Sí. Bueno, suerte en el juego, ¿eh? Gracias. Bueno, amiga, ¿su nombre? Ana Paula. Ana Paula, ¿es apellidor? Sí, Ana Paula, te va a poner nerviosa que te va a comer la trenza. Sí, Ana Paula, vos también, ¿cómo llegás? Te invitaron a jugar al fútbol, te gusta el fútbol, ¿cómo llegás a jugar? Me gusta y sí me han invitado. Ajá, y bueno, me están diciendo que el equipo se está armando recién. ¿Cómo se llama este equipo? El Departivo Pukí. Departivo, ¿ustedes son las Pukí? Sí. Las Pukí, bueno. ¿Ya cuántos partidos jugaste? ¿Un momento, te acordás? ¿Dos, tres partidos? ¿Cuántos han jugado? No, muchos porque he estado en anteriores equipos. Ah, bueno. ¿Y cómo viene el Departivo Pukí? ¿Viene vino más o menos? Flojo. Bueno, suerte, ¿sabés? Chao. Arreo la Wanda. Bueno, Wanda, contame un poquito cómo surge también la posibilidad de armar el equipo de las Pukí. Sabemos que el fútbol femenino de a poquitos va creciendo también en nuestra localidad y, bueno, las niñas hay que sumarlas. ¿Cómo llegas a esto de armar el equipo? Bueno. Y conocí a Rosita Navalón y esto en realidad es gracias a ella. Me invitó a que una vez dirija su grupito. Y, bueno, de ahí surgió de algunas mamás de armar un equipo. El nombre lo eligieron ellas porque no teníamos nombre. Esto surgió hace más o menos tres meses. Fue muy apresurado igual meterlas a jugar en cancha de once. Pero, bueno, de a poquito vamos sumando. Claro, hay que sumar y agarrar también ritmo de juego, dominio de pelota. Es todo un tema, ¿viste? Es más... Claro, aparte te enganchás con el equipo. Más siendo varones. Ellos son varones y, bueno, nunca se va a comparar la fuerza de un niño con una niña. Pero, bueno, a ellos les gusta. Son niños, tienen que disfrutar, tienen que pasarla bien. Y de a poquito van aprendiendo. Tienen mucho todavía para aprender. Es importante eso. ¿Y los días de entrenamiento dónde trabajan? Y entrenamos el lunes y jueves en la cancha de Mauro. Casi siempre a las cinco de la tarde por el hecho de los nenes que van a la escuela. No tenemos un lugar cerrado. Pero, bueno, hacemos lo que se puede. Más que nada, bueno, esto en realidad es gracias a los papás que siempre están. Ellos siempre están para todo. Porque acá necesitas colaboración. Un ejemplo. Exactamente. Desde la indumentaria, pasando por la media, los pantalones cortos o los shorts, hay todo un esfuerzo. Sí, sí. La indumentaria, bueno, con los papás trabajamos muy duro para que ellos tengan su indumentaria, para que no les falte el botiquín, para que tengan todo, para que ellos se sientan cómodos y seguros con nosotros. Porque nosotros, yo siendo DT, yo siendo papá, nos tenemos que hacer cargo de ellos. Si bien ellos se golpean acá, siempre tenés que tener algo. Porque si les pasa algo, ahí está el tema. Entonces, bueno. Es importante que, como decís vos, que salgan, no estén ahí por ahí haciendo cosas raras en estos tiempos tan difíciles. Y contener también con el deporte sirve de contención, que es una tarea que muchas veces uno no se da cuenta. Pero, ¿te imaginas estos niños teniéndolos con actividad deportiva? Es muy bueno. Y hoy en día, a la edad de 11, 12 años, la calle ya se conoce. Sí, sí, sí. Y uno, o yo, más que nada, yo prefiero mil veces tenerlos acá jugando o a las 5 de la tarde entrenando, a que anden en la calle haciendo otras cosas. Porque hoy en día está difícil y está complicado. Está bueno el pensamiento que tenés. Bueno, ojalá que sigan, más allá de los resultados, no bajar los brazos. Sabemos que el fútbol femenino, como decíamos, sigue creciendo. Ahora las chicas han visto el mundial de fútbol femenino que se está jugando. Está la selección argentina que anduvo ahí. Y eso motiva también que las chicas ahora también se prendan con el fútbol. Claro, sí, sí. Cuando entramos inclusive al campeonato, bueno, ellas se sentían raras porque eran todos varones. Y la mayoría de ellas eran todas nenas. Tengo cuatro nenes nomás. Y, bueno, no, yo les digo, ustedes pueden, ustedes tienen que aprender, ustedes pueden jugar al nivel de ellos también. Pasa que recién arranca. Pero, bueno, fue muy apresurado. El próximo campeonato nos prepararemos mejor. Y nos queda un montón todavía. El próximo campeonato nos prepararemos mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!